En las rocas, ¿ok? Antes de eso, ¿tienen alguna pregunta, comentario de la clase anterior? No, profesor. Ok. Esperemos también que ustedes estén un poco más participativos, es decir, quisiera que también, si ya van leyendo parte de la información, pues me fueran complementando también parte de la información que aquí se da. Y al mismo tiempo, ustedes se puedan ayudar también en círculos de estudio. ¿A qué me refiero? En el Classroom, en lo que es el Classroom, aquí, al parecer este vínculo lo pueden abrir ustedes, que es el vínculo de Meet. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acomodan a hacer círculos de estudio, incluso por videollamada o de estos como Whatsapps de cinco personas, etcétera, adelante. El chiste es que ustedes también se puedan apoyar, ¿ok? Es decir, a veces también es bastante información y es más fácil que se repartan de alguna manera un trabajo. Es decir, son también bastantes libros y decir, bueno, yo estudio lo que viene en Myron Best y luego digo, ah, bueno, yo otra persona dice, ah, bueno, pues yo estudio lo que dice Winter o lo que va diciendo Air Materials. Y entonces ir complementando esa información y sobre todo si van a trabajar en equipo, ¿no? Entonces también eso es otra forma de avanzar, más corta, más pequeña. A lo mejor son sesiones de media hora en la cual si no entienden un concepto, ¿no? O simplemente dicen, no, pues no lo entendimos y entonces seguimos con, para la siguiente clase también se lo preguntamos al profesor, ¿no? Entonces háganlo de esa manera y yo les voy garantizando de que realmente ustedes van asimilando su trabajo, ¿no? No para qué ser tan individualistas y sobre todo ahora en la pandemia. Es decir, si tienen las posibilidades, si tienen el internet y si tienen la disponibilidad, pues hay que unir ahí como las voluntades, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Bueno, estuve revisando los libros, los cuatro libros principales en los cuales nos basamos, más el DIR y por ejemplo acá el que es el BEST, el Myron BEST. El capítulo 4 habla sobre la fusión de silicatos y el papel que juegan los fluidos en los sistemas magmáticos. Ok, entonces, está interesante, es un capítulo interesante, es decir, este es de los libros que tenemos en el cual basamos nuestro trabajo. Y pues habla sobre la naturaleza del magma, definiciones del magma que ya hicimos, ¿no? De la fusión, los líquidos silicatados, que es lo que contienen esos líquidos silicatados. Y también habla aquí sobre precisamente los retículos cristalinos, ¿no? Cómo es la organización en un líquido y cómo es la organización una vez que tenemos el orden, ¿no? A final de cuentas, entre más ordenado, pues más cristalino es la roca que nos vamos a encontrar o topar, ¿no? Y también tiene algo muy interesante acá, la incorporación de fluidos y este tipo de diagramas de fases. Entonces, ¿sí? Recuerden, para leer los diagramas no se tienen que andar espantando si tienen tanta información. Vean ustedes lo que tienen en los ejes, presión, temperatura, ¿sí? Y profundidad, ¿no? La profundidad más o menos establecida con el gradiente geobárico, como lo hemos platicado. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué significan las curvas, no? Como tal. Ese es el papel que a nosotros nos toca hacer con respecto a las interpretaciones. Y algunos de ellos también se van a preguntar, ¿no? Entonces, ven, échenle ahí un lente, ¿no? También tiene aquí unos ejemplos, ¿vi? ¿Cómo se rompen los polímeros a partir de la incorporación de la molécula de agua? Y es, está, este, está bastante interesante porque cuando ya vi la combinación, ahora lo explica de manera distinta con otro, este, con otro diagrama. En este caso, este, Air Materials, el de Cornelis y Philpots, ¿ok? Lo explica diferente, a lo mejor más sencillo, pero al fin y al cabo es lo mismo y son muy parecidas las curvas y muy parecidas las, algunas de las ilustraciones. Entonces, yo empecé como a comparar para que ustedes también tengan una información confiable, ¿no? Maestro. Sí, dime. Yo tengo una pregunta y es que sobre, bueno, en este caso para romper el, bueno, para que una gota del agua, por ejemplo, llegue a romper estos enlaces, ¿tiene que estar desde un principio o puede ser, este, incorporada en medio de la… Ambos, ambos fenómenos pueden ocurrir, es decir, desde un principio puede estar como disuelta en cierta parte de los magmas. Y conforme nosotros tenemos cristalización fraccionada, una parte del enriquecimiento del líquido es precisamente con volátiles. Entonces, al incrementar esa proporción, también puede emigrar a otro lugar y fusionar la roca. Ah, ya es que en estos, bueno, en los ejemplos no más nos están, bueno, nos ponen que el agua ya está desde un inicio. Ajá. Entonces, esa era la duda que yo tenía de si se puede incorporar mucho después o ese tipo de cosas. Esa es buena pregunta porque el agua se pone, se está ahí, es decir, ¿hay agua que está en el manto todavía? Ajá. Ok, es un agua primitiva. ¿De dónde provendrá esa agua? A final de cuentas, la hipótesis que se tiene es con respecto al… Adentro de los asteroides, pues había unos como cometas con hielo, ¿no? Y es agua que viene ahí. Entonces, seguramente todavía hay agua en esta atrapada en el manto, en el manto, no en el subsuelo. El subsuelo, bueno, yo considero el subsuelo un poquito más cortito, ¿no? Ah, sí. Pero el manto debe tener todavía ciertas partes de agua, ¿no? ¿Ok? Y todavía está ahí, algunas de ellas de forma molecular como en algunos minerales. Pero no es lo mayor. Ahora, con el paso del tiempo, los volátiles son mucho más ligeros, mucho más ligeros que cualquier otra estructura cristalina. Y entonces, por densidad, pues van a escaparse. Entonces, en mucho sentido, la mayor parte de esa agua, pues ya está en los océanos. Es decir, ya se escapó. Ya se escapó de la tierra sólida. ¿Vale? Ok. Sí. Gracias, maestro. Ok. Sí, dime. Creo que yo tengo una pregunta. Ahorita que estaba hablando del agua primitiva, ¿qué tiene de diferencia, o sea, el agua primitiva con el agua cruda que tenemos en el subsuelo? Ah, ok. Ahí hay algo bien padre que también ustedes pueden ir considerando. Hay geoquímica de aguas, ¿no? Algunos le decimos de manera despectiva, pero es un chistorete. Las aguas frescas, ¿no? Geoquímica de aguas frescas. Pero en sí hay diferencias. Es decir, hay geoquímica e isotopía de agua, inclusive, en el cual podemos rastrear los componentes en las rocas también. Es decir, ¿qué roca proviene de un lago? O sea, ¿qué agua dentro de esos sistemas hídricos, en combinación con algunas situaciones como el magmatismo, dan una idea de dónde proviene esa agua? Y hay una, inclusive en la petrología, hay una rama especializada que son inclusiones fluidas. A veces los cristales, ¿sí? A veces los cristales no llegan a incorporar, cuando están nucleando, cuando están creciendo, no llegan a incorporar todo ese fluido en una masa cristalina. Y entonces quedan burbujas dentro de los cristales. Y esas se llaman, este, inclusiones fluidas. Estas son fundamentales también para exploración minera, porque nos dicen las condiciones del fluido en el momento en el cual ocurre el hidrotermalismo. Ok. Entonces, sí, es muy interesante de dónde proviene esa agua. Tú teclea, ¿no? O sea, ve al Google y busca inclusiones fluidas o melt inclusions, ¿no? O sea, incluso inclusiones de fusión o fusionadas, ¿no? Así también funciona. Y vas a encontrar incluso GIFs o videos en los cuales tú mueves el cristal y tienes un líquido dentro del cristal. Ahora, imagínate eso. Eso es muy típico, ¿no? De algunos cristales y sí es muy vistoso. Ahora, imagínate eso replicado en otras condiciones o en otras formas, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante esa parte de la geología. Incluso se puede hacer, pues, con gases, ¿no? Con gases. Porque, por ejemplo, los gases también pueden ser un indicador. Y un ejemplo igual podría ser sobre hidrotermalismo. Que puedes hacer mediciones en campo sobre gases. Por ejemplo, hablemos del CO2. Y a partir del CO2 puedes diferenciarlo si es biogénico, o sea, del suelo. O si es, pues, a partir de un fenómeno hidrotermal, ¿no? Entonces, a partir de, pues, ya modelos estadísticos puedes separarlos e identificar qué zona puede ser un prospecto, pues, para energía geotérmica. Ándale. Ese también es otra de las aplicaciones. Inclusive, ahora, estas inclusiones fluidas son difíciles de estudiar porque precisamente el fluido, hagan de cuenta que es un globito con agua, le pinchan y de inmediato cambia la composición química porque se escapa. Es decir, no podemos tener esa totalidad. Actualmente ya hay algunas microsondas, ¿sí? Que están, que pueden llegar a ver las composiciones originales sin tener que pinchar. Es decir, sin tener que romper el equilibrio dentro de esos sistemas, en esas inclusiones fluidas. Entonces, ahorita el comentario que dice Ricardo, complementado con los otros estudios de inclusiones, puede dar mucho la idea de la origen de estas fases hidratadas, ¿no? Ahora, la otra pregunta, la pregunta inicial, ahorita más o menos estructuré otra vez mi pensamiento. Y la perspectiva va a depender de dónde proviene esa agua y en qué momento del proceso, fíjense bien, en qué momento del proceso es que se incorpora. Y también eso tiene que ver con los niveles corticales en los cuales se incorpora. ¿Ok? Ok. ¿Vale? Muy bien, pues, eso sí ya me gusta mucho porque nos dinamiza más la, este, nuestra clase, ¿no? Y a ustedes les beneficia mucho más. Y no había leído, también no había leído tanto este libro de Frost. Fue el último que yo agregué a su, a su, este, Classroom. Y tiene un capítulo, que es el capítulo 3, que es Introducción a la fusión de silicatos y los magmas. Y está mucho más sencillo, créanme. Está muy, muy padre el, el, este, la explicación, ¿no? Que hace, incluso de las gráficas, es muy, muy ilustrativo. El rol del agua, el rol del dióxido de carbono, ¿no? La capacidad del calor para generar fusión, que es lo que significa. Y las propiedades, incluso, cambiantes del magma a partir de la fusión parcial de una roca, ¿no? Entonces, sí, sí está muy, está muy completo. Es más cortito, inclusive dentro de los capítulos. Entonces, no, ojo, no quiere decir que únicamente nos basamos en esta información, sino que ustedes pueden ir a consultar estos, este, capítulos del libro. Por ejemplo, aquí en Winter tiene uno clásico, ¿no? La fusión del manto y la generación del magma basáltico. La pregunta anterior, bueno, de la clase anterior, pues, ya nos ponían sobre aviso, ¿no? De decir, ok, la serie de reacción de Bowen está precisamente en el modelado de la fusión del manto y la generación de magmas basálticos y a partir de ahí una evolución, ¿ok? Entonces, ese es un camino para generar el magma. Es decir, ¿qué sería lo más primitivo, ¿sí? De fusión sería el manto. El manto sería como que la fuente más primaria, primitiva. Sí, primitiva no me refiero a que sea antiguo, sino primigenio. Es decir, a partir de ahí suceden más fenómenos, ¿ok? Entonces, el primer caso sería la fusión del manto y a partir de ahí la generación de magmas basálticos. Y luego, el siguiente sobreaviso, ¿no? Que nos pone también en alerta. Ok, este proceso de fusión no únicamente ocurre en el manto y no únicamente ocurre en los basaltos, ocurre en todas las rocas. Puede ocurrir la fusión parcial, por ejemplo, de areniscas. Areniscas volverse rocas, este, ígneas. Sí, o puede, inclusive, puede ocurrir que la fusión de calizas para convertirse en rocas, este, también, ígneas carbonatadas. Entonces, ojo, este es, este es el ejemplo más, este, primigenio, ¿no? Otra vez, voy a utilizar la palabra. Y en el cual, esa fusión parcial y la serie de reacción de Bowen, pues, se cumple. Ok, sin embargo, y también en las demás podría cumplirse, sin embargo, no, no siempre vamos a encontrar el mismo fenómeno completito, ¿no? La fusión del manto, como en nuestra materia sólida primigenia, luego los líquidos, el magma basáltico, para generar dos tipos de roca. Si es plutónica, un gabro. Y si es, este, extrusiva, un basáltico. Ok. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, estamos. Aunque para obtener todo eso tiene que haber mucha profundidad, ¿no? Para que ocurra la fusión, como había dicho. Sí y no, es decir, ¿va a ser qué tanta profundidad? Porque la fusión, habíamos dicho que uno de los fenómenos para generar fusión también era la presión, es decir, la disminución, la decompresión adiabática. Ok. Entonces, esa decompresión generalmente ocurre en lugares masomeros. Por ejemplo, las cámaras magmáticas, aquí es donde viene algo también, datos interesantes. Las cámaras magmáticas de las dorsales, están ahí luego, luego. Están a dos kilómetros, tres kilómetros de profundidad. Las cámaras magmáticas de las dorsales. Porque ahí es donde están las ventilas hidrotermales. ¿Están las qué? Las cámaras magmáticas. No, ¿las ventilas qué? Hidrotermales. Ahí es donde están las fumarolas. En el piso oceánico, no sé si ustedes han oído hablar de las ventilas hidrotermales de piso oceánico. Es donde inicialmente, bueno, donde hay unas formas primitivas de vida, donde hay algunos microorganismos que son quimiosintéticos y ya no son fotosintéticos, etc. Ese lugar es donde hay una recirculación de agua. Entonces, si quieren para el siguiente, la siguiente clase, ahorita me agarro en curva, pero tengo una presentación más o menos que habla de la expansión del piso oceánico. Y eso tiene que ver un poco más con respecto a la tectónica de placas. Ok. Si le parece. Y ya me recuerdas, ¿va? El lunes. Sí. Va. Ok. Entonces, las cámaras magmáticas ahí en las dorsales son muy someras. ¿Cuánto tiene de grosor la placa oceánica? De 3 a 7, 10 kilómetros. Sí. 7, 10 kilómetros, ¿no? A lo mucho. Entonces, eso no significa que las cámaras magmáticas están mucho más someras. Ok. En cambio, en una zona de subducción, ¿cuánto tiene de profundidad la raíz cortical de los Andes, por ejemplo? El de los Andes. 70, ¿no? 70 kilómetros. 70 kilómetros en algunos lugares, ¿no? 70 kilómetros en promedio 55, 60, ¿vale? En los Andes. Ok. Entonces, las cámaras magmáticas son más profundas. Entonces, esto es relativo. Las cámaras magmáticas pueden estar en distintas posiciones corticales. Y eso también va a derivar en distintos fenómenos. Ok. Y uno de ellos es la diferenciación magmática, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Ok. Bien. Entonces, me agrada que ustedes vayan también dinamizando también esa información. Les digo, este, para que lo vayan buscando, creo que es el capítulo 4 de Myron Best. El de acá es el capítulo, a ver, el de acá, de aquí en la figura nos damos cuenta. No. Creo que es el de Winter, es el capítulo 7 o algo así, ¿no? La fusión del manto y la generación de magmas basálticos, ¿no? Este es un clásico. Estos dos capítulos son clásicos para entender la fusión. Y también está explicado un poco más sencillo, también, Air Materials, en el capítulo de acá, de... 9, creo. Sí, es el 9. ¿Vale? Va a ser el capítulo 9 de Air Materials. Ok. El del capítulo 4, ¿cuál dijo que era, profe? El de acá de Myron Best. Ok, gracias. ¿Vale? Y al de acá, el 3, el de Frost. ¿Vale? Entonces, échenle un clavado y verifiquen ese tipo de información. Entonces, también es una oportunidad de diversificar la exploración geológica. Es decir, si les gustan los volcanes, ¿no? Pues también es la petrología de volcanes, pues entra mucho en este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, muchos volcanólogos entienden muy bien. Yo no soy volcanólogo, en algún momento quise hacerlo, pero no se me dio. Pero sí, más bien desvíe el camino hacia el metamorfismo, ¿no? Las rocas metamorficas son prácticamente mi vida académica. Ok. Y entonces, el magma, el entendimiento del magma juega un papel fundamental en el entendimiento también de volcanes. Hidrotermalismo, ahora que están de moda también las energías renovables, como la exploración geotérmica, también tiene mucho que ver. Ahora sí, nos vamos acá a las rocas plutónicas, como las habíamos nosotros dejado la vez anterior. Aunque, esta es una combinación de las diapositivas que están en Winter, ¿no? Y aquí hay algunas situaciones, ¿no? Hay una intercalación de algunos conceptos que bien podemos ir revisando, ¿no? Es decir, acá habíamos, aquí nos habíamos quedado, ¿no? En la composición mineralógica que tienen las rocas signas, con minerales fundamentalmente máficos y félsicos. Entonces, los máficos, olivinos, piroxeno, clino, piroxeno, anfíbol, mica negra, ¿ok? Biotita. Los félsicos es más ricos en sílice y aluminio, también en potasio, ¿no? El cuarzo, felespato alcalino, plagioclasa, felespatoides, mica blanca, ¿no? Y los minerales accesorios que nos pueden ayudar, pues algunos de ellos difusos, comunes en muchas rocas, pero dispersos. Como la magnetita, el limenite, el apatito, el circón, la pirita, por ejemplo, también es uno de estos minerales, ¿no? El sulfuro de hierro. Algunos específicos como la cromita, granate, topacio, diamante también. Y en rocas ultramáficas son muy ricos en magnesio y hierro y en rocas máficas los minerales máficos y félsicos, ¿no? Y en rocas félsicas los minerales félsicos más silicatados, ¿no? Entonces, este gráfico, pues ya lo habíamos puesto en nuestra presentación final, ¿no? Anterior, en donde teníamos las rocas con mayor contenido o menor contenido de sílice, ¿ok? Acuérdense, CO2 es sílice como tal, ¿ok? Y lo que nosotros debiéramos de imaginarnos cuando vemos esta fórmula es el tetraedro, ¿no? Es decir, cuántos tetraedros o cuántas cantidades de tetraedros de sílice están contenidas en las rocas. Entonces, en rocas ultrabásicas es menor a 45, en básicas de 45 a 52, intermedios 52 a 66 y ácidas mayor a 66, ¿ok? Y entonces viene otro fenómeno, ¿sí? Que es la nucleación. Es decir, hay una afinidad química que no ha sido del todo explicada. Es decir, nosotros podemos hipotetizar y podemos hipotetizar a veces con algunos experimentos. Hay una rama que yo ya les había mencionado de la petrología, que es petrología experimental. ¿Qué es lo que hacen en la petrología experimental? Meten, hay dos formas de observarlo, tanto en cristalización como en fusión. Es decir, la pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que han encontrado las temperaturas de fusión de los minerales? No es replicando, no es yendo al volcán o a las cámaras magmáticas, no es yendo a las cámaras magmáticas y sacando esa información directamente de ahí. Sino que con experimentos controlados, con unos hornos que se llaman muflas, porque son como de porcelana, ¿sí? Una porcelana especial. Meten a esos hornos, meten cantidades, medidas de rocas o minerales y se les aplica un calor. Y conforme va subiendo esa temperatura, se va registrando que está fundiendo primero y que está fundiendo después. Ese es en un camino. El otro camino es dejar que se enfríe lentamente. ¿Y a qué me refiero lentamente? No es dejarlo en la mesa y a ver cómo cristaliza. No, a temperatura ambiente. Sino ir bajando la temperatura de manera paulatina. ¿Sí? Y entonces ver qué fases son las que empiezan a cristalizar. ¿Ok? Entonces ahí es como se dieron cuenta de la serie de reacción de Bowen al final. Con este tipo de experimentos. Entonces eso es petrología experimental. Hay dos parámetros que son difíciles de reproducir. Uno es... La temperatura es el más sencillo. ¿Ok? En esos hornos sería la situación más fácil de controlar. Pero la presión es más difícil. Porque no podemos simular sobre presiones y sobre todas las presiones a las cuales van a estar confinadas esas cámaras magmáticas. Entonces sí se hace con ciertas prensas y con puntas diamantes que generalmente con temperatura en esas puntas diamantes se genera una presión más fuerte. ¿No? Para no romper algunos de esos componentes. Y el otro parámetro que no podemos controlar son los millones de años. Es decir, la nucleación y crecimiento de minerales, cuando es de tipo plutónico, lleva miles de años. No, mínimo, miles de años. Mínimo. Pero hay algunos que están creciendo lo suficiente y que puede llevar a una... Incluso una migración de átomos ya cuando están los retículos cristalinos generados. Y entonces dar pie a un enriquecimiento mayor en algunos de estos minerales. Y esto se debe a el tiempo. El tiempo geológico. Maestro, entonces simplemente ven cómo se comporta el material y ya. Se hacen mediciones. Se hacen mediciones, sí. Ahora bien, no es tan... O sea, es tan sencillo, pero también hay algunas situaciones. Es decir, cómo controlas realmente esa temperatura que está en ese horno. ¿Ok? Y cómo filmas o cómo... Ya ahorita ya hay filmaciones, ¿no? ¿Cuándo inicia el fundido y cuándo inicia el retículo cristalino a ordenarse? Ajá. ¿No? Es decir, cuándo tienes vidrio, cuándo lo sacas, ¿no? Y cuándo tienes ya algo ordenado. Ajá. Ok. Entonces, o sea, es sencillo teóricamente. Pero ya llevarlo a la práctica, pues también lleva su chiste, ¿no? ¿Y cómo compensan la presión que les falta? Es que dice que usted no se puede replicar la presión. ¿Cómo hacen para compensar esa presión? Con puntas diamante hacen unas prensas, ¿sí? Y esas puntas diamante son muestras muy pequeñitas para poder generar esa presión. Acuérdense que presión es fuerza sobre área. Entonces, aplican presiones y en áreas muy pequeñitas, por eso es que te digo puntas diamante, porque ahí la sobrepresión es mayor. Es la única forma en la cual pueden ellos como controlar este tipo de petrólogos ignios, ¿no? Y hay aquí en México, aquí, acá en Seú, en Morelia, también tienen ya estos laboratorios, en los cuales pues agarran muestras de los volcanes, del Nevada de Toluca, del Popo, etc. Y les empiezan a hacer esos experimentos, ¿no? Sobre todo para saber la cantidad de volátiles y también, no nada más los volátiles, sino los componentes, cuál es su dinamismo químico, a final de cuentas, ¿no? ¿Pero ser? Sí, dime. En el Instituto de Geología es el doctor Arce, ¿no? Sí. El doctor Arce, sí. Sí. Sí, sí, sí. Él es muy buena onda, es un vulcanólogo muy bueno, muy chambeador, y también él se ocupa. Y allá en Morelia, pues está el doctor Macías, ¿no? También él es un excelente vulcanólogo, inclusive colabora con la NASA, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es uno de los motes que se les aplican a él, y él trabaja este tipo de situaciones volcánicas. Entonces, para quien esté interesado o quiera, esté pendiente de este tipo de fenómenos, pues ahí échenles un lente, ¿no? Es decir, hay muy buenos geólogos y vulcanólogos, y me atrevo a decir que están, los vulcanólogos mexicanos están entre los cinco mejores del mundo, por lo mismo de que estamos en un campo volcánico, ¿no? En una, nuestra patria está con infinidad de volcanes, ¿no? Bien, entonces, la nucleación y el crecimiento depende de la temperatura a la cual van a empezar a agruparse las moléculas, y la afinidad química, ¿ok? Entonces, hay una relación ahí que no ha sido del todo develada, es decir, ahí hay mucho por trabajar todavía, ¿sí? Yo siempre les pongo ese ejemplo, y otra vez lo vuelvo a repetir, ustedes están en su cuarto, en una habitación, o en el cibercafé, y vean el centro del cibercafé, y ahora imaginen que todo ese cuarto que está ahí es una cámara magmática, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes la energía, número uno, y luego el tiempo, número dos, como factores, para pasar una partícula, es decir, un átomo, en este caso, compatible, a lo mejor un átomo de hierro o de magnesio, para agruparse con un sílice que está a lo mejor enfrente de ustedes en la palma de la mano. Imaginen ustedes qué energía, cuánta energía y qué se necesita para que migre ese átomo, ¿sí? Migre, es decir, se mueva, y entonces se pueda establecer como un retículo cristalino estable. Es bastante energía, ¿no? Es decir, primero para moverse y luego ya para agruparse, ¿ok? Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que estar muy atentos con las leyes de la termodinámica. Una de ellas nos indica, a ver, ¿se acuerdan de las leyes de la termodinámica o son tres? Más o menos, bueno. Más o menos, por favor, no me acuerdo tanto. Venga, una. Ah, bueno, la... No me acuerdo de... Cuando dos o más objetos con temperaturas diferentes interaccionan térmicamente, dichas temperaturas cambiarán hasta que estén en equilibrio una contra la otra. Muy bien. Eso también nos habla del equilibrio, pero también nos habla de la cinética de la energía. Porque nos dice que el que tiene más energía va a fluir al que tiene menos. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, sí. Sí, entonces eso significa también que, ¿quién tiene más energía y quién tiene menos energía? ¿El fundido tiene más energía o los cristales tienen menos energía? No, pues el fundido... El fundido... El fundido tiene más energía, entonces el fundido va a mandar su energía a un cristal. Y el cristal está ordenado. Entonces, ahí viene la otra ley con respecto al orden, que es de la entropía. ¿Qué nos dice esa otra ley? ¿No se acuerdan? Bueno, es que yo lo tengo aquí. Yo lo había investigado hace un par de días. Dice que no hay sistema perfecto en donde la energía entrante se iguala a la energía saliente. En el proceso siempre se pierde algo de ella, se dispersa y no vuelve. No vuelve. Ok. Bueno, se transforma más que nada, ¿no? Se transforma. Es decir, hay una transformación, en este caso la energía que tiene el líquido, con respecto al sólido que va a generar un retículo cristalino estable. Entonces, esa estabilidad nos refiere a que todavía va a haber ahí algo... Y sobre todo, siguiendo un poco tu definición, que todavía va a haber alguna parte de la energía que va a estar ahí latente, ¿no? A lo mejor todavía ese cristal, a pesar de que ya está congelado, pues puede estar, ¿qué te gusta? 800 grados Celsius, ¿no? Ok. Pero ya va a estar estable. Sí, sí, sí. Y hay otro tipo de energía que todavía ahí puede estar circulando, sobre todo entre contacto y contacto de cristales, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, imaginen ahora toda esa energía. Nosotros lo hicimos así en esta hipotética cámara magmática que nos estamos imaginando. Ok. Pero ahora vean de manera kilométrica, porque los batolitos son cámaras magmáticas que ya tienen 100 kilómetros de... al menos de grosor o de espesor, ¿no? Entonces, eso ya nos convierte en algo más serio, ¿no? Es decir, ya estamos observando estos fenómenos replicados en un ambiente mucho más grande, más regional y tectónico. ¿Ok? Entonces, la nucleación, pues, sería como particionar ese sistema térmico y dejarlo únicamente en términos de cristal y líquido. Entonces, la nucleación es el inicio de la organización de los retículos cristalinos. Es ese fenómeno en el cual las energías de los átomos se empiezan a agrupar en una afinidad química. A eso es a lo que nosotros le vamos a denominar nucleación de cristales. Y el siguiente episodio ya es el crecimiento, que es una acumulación. Número uno, es una acumulación de afinidades químicas. Y el segundo es el reordenamiento en retículos cristalinos que tienen sus distancias, sobre todo de la... con respecto a los radios iónicos de los átomos, que son irregulares y aparte se van repitiendo. Entonces, ahí tenemos estas dos etapas. Uno es, primero, la concentración de material con afinidad química, que vamos a denominar en términos sustanciales como nucleación. Y el siguiente va a ser, ahora sí, después de que están agrupados estos elementos, viene el crecimiento del cristal como tal. ¿Estamos? Sí, profesor. Bien. Ahora, va a depender mucho también de la composición y las cantidades y el volumen de ese material en el líquido. ¿Ok? Eso va a depender y va a determinar qué cristales van a estar más estables. Ok. Entonces, vamos a tener un volumen de líquido que va a generar distintos volúmenes de cristales. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere. Aquí tenía... Ahorita no hay que fijarse tanto... Hay un ejemplo. A ver. Hay un... No quiero entrar en detalle o rápidamente aún a esta parte de las texturas. Sin embargo, un ejemplo de nucleación y crecimiento de minerales es este que tenemos aquí abajo. Es el de las plagioclasas sonadas. Las plagi... El zoneamiento... ¿Sí? El zoneamiento es como una especie de crecimiento en distintos caparazones, como una cebolla o una matrushka, en la cual está creciendo un mineral y otro mineral y otro mineral, más o menos de la misma composición. Sin embargo, este... El ejemplo de la plagioclasa es muy interesante. Ustedes pongan en Google Imágenes plagioclasas sonadas y les va a salir una gama muy bonita de muchas plagioclasas que tienen esa configuración. Esta, que sobre todo está de aquí abajo. ¿Ok? ¿Qué significan? A veces, las cámaras magmáticas, al ser móviles, ahora ya no son los átomos los que se están moviendo a nuclearse, sino ya el mineral está flotando en el líquido. Número uno. Ese sería uno de los factores. El factor número dos es una fluctuación, ¿no? Por varios fenómenos, pues es una fluctuación del nivel en el cual está estacionada esa cámara magmática. Es decir, el magma puede estar en una posición cortical más profunda y luego irse algo más homero. y inclusive esta plagioclasa, el cristal, una vez que ya nucleo, puede estar ascendiendo porque cambia su densidad o puede ir bajando. Y entonces hace una especie de, pues no es un oleaje realmente, pero sí es una intermitencia en la cual asciende y luego baja. ¿Y eso qué han encontrado algunos de los petrólogos cuando le hacen un pinchazo aquí en el microscopio de barrido electrónico que nos den el espectro de rayos X o simplemente unos electrones, ¿no? Hacemos incidir electrones en estas superficies y medimos cuántos rebotan, pues sabemos su composición. Entonces, estos petrólogos han encontrado que algunas de estas capas, ¿sí? Algunas de estas capas tienen variaciones en la solución sólida de la plagioclasa. Es decir, a veces se hacen más cálcicas y a veces se hacen más sódicas. A veces se hacen más anortíticas y a veces se hacen más albíticas. Entonces, sí hay una fluctuación y les digo, hay distintos factores porque puede ser que a lo mejor esta misma cámara magmática se le estén incrementando este, por mediante líquido e inyección de magmas mayores cantidades de calcio o mayores cantidades de sodio. ¿Ok? Entonces, ahí pueden llegar inclusive a este tipo de detalle. ¿Ok? Entonces, ahí anoten, esta es una de las características o texturas de algunos de los minerales que es el soñamiento y no es exclusivo de las plagioclasas. Hay algunos otros minerales. En este caso, también acá ponen el otro ejemplo que es el de la orblenda. ¿Ok? Entonces, tenemos estas fluctuaciones. ¿Sí? Y esto es lo que dice, ¿no? Con respecto al núcleo de la plagioclasa y el, en este caso, la corona o la parte más externa. Y tenemos estas fluctuaciones en las composiciones de este de este soñamiento con los gramos mol de Anortita. Así de simple. Profe, estas, ah, perdón, estas como divisiones punteadas que son, son cambios, bueno, dicen cambios de la Anortita. Son los cambios, son, son estas superficies, son prácticamente, a ver, voy a hacer un acercamiento. Serían estos, esos límites entre estos bordes. Ah, de que se va cristalizando, ¿no? De que va cambiando. Va cambiando el, el, la siguiente capa y la siguiente capa. Ok. ¿Ves? Ok. Ok. Ahora, este es, también tenemos que, eh, cabe, cabe señalar que lo que nosotros estamos viendo aquí es en dos dimensiones, pero las plagioclasas son, son cristales, este, tridimensionales y en los cuales, imaginen ustedes que esto ya es en volumen, no es directamente en, en áreas como lo podemos ver en representaciones bidimensionales como, como están aquí. Ok. Entonces, esto es volumétrico. ¿Vale? Entonces, antes, antes de pasar a otro, bueno, aquí hay algunas, este, texturas, les digo, no quiero, no quiero irme directamente a, 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 a las texturas, para eso vamos a tener una sesión completa y un poquito más ordenada al respecto. Pero, eh, así es como nosotros veríamos algunos cúmulos texturales de algunos minerales, es decir, nuclean, se apilan y todavía hay líquido entre ellos. ¿Ok? Y cuando viene la, eh, el congelamiento de, de este líquido que está aquí, pues genera otro, otros, este, otros minerales que van a estar también ahí. Entonces, así vamos a tener ciertas texturas como la fanerítica. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí le dice acumulado de minerales en un líquido, ortoacumulato, es decir, desde distintos, este, cristales. ¿Sí? Y, eh, poiquilítica, generalmente hay unas inclusiones, esta es otra textura, ojo, hay unas inclusiones dentro de algunos de estos minerales. ¿Ok? ¿Y acá? Profesor, sí, dime. Una pregunta, este, ¿puede haber también estructuras a faníticas, o esto es dependiendo de la profundidad, únicamente a la que se encuentra en la cámara magmática? Generalmente, este, este, este tipo de cristalización ya es en la, en la, en la cámara, este, magmática, porque está cierto tiempo estacionado ese magma. Entonces, las texturas a faníticas generalmente están en la superficie. No, 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 no se da este proceso de nucleación tan, tan simple, ¿no? Ah, es más frecuente encontrar las gener, las faneríticas, ¿no? Exactamente. Muy bien. Sí, exactamente. Gracias. Ok. ¿Qué más? Ah, bueno, hay algunos, ¿no? Y sobre todo en esta, esta, este, pregunta que tú me, tú me haces, si ya están cristalizando algunos, aquí hay intersticios en los cuales tenemos un líquido, ¿no? Aquí lo pone Winter como un color rojizo, rojo, ¿no? Entonces, a veces, si hay un, un ascenso rápido de ese magma, a veces, entre ellos, puede cristalizar un poco de vidrio. Y entonces, pues, no es una textura fanítica, pero sí es un vidrio intersticial. Profesor, entonces, eso no forma parte de la matriz. Ah, perdón, amigo. No, no importa. Primero, ahí van, profe. Sí, ven. Lo que dice que forma que sean rojos sería parte de la matriz o sería una parte independiente. Sería parte de la matriz porque no estaría incorporado a los cristales. Muchas gracias. Ahora, ¿qué tanta matriz? No siempre, o sea, no, eso va a depender de qué tantas otras fases minerales ya hayan cristalizado. Si está muy saturado en cristales, pues entonces, esto va a ser mínimo, ¿no? Una vez que ya esté en la superficie. Entonces, ¿eso podríamos tomarlo como roca de estructura porfídica? No, no, ¿no? No, porque aquí acuérdense de la porfiricidad. O sea, va a depender de cuánta cantidad de vidrio está ahí en ese tipo de trabajo. Creo que lo tengo acá. A ver. Sí, miren. Aquí está. Ahí está el índice de porfiricidad. ¿Ok? Y aquí vengo y yo suelto también otra pregunta. ¿No? El 50% es 50% vidrio y 50% cristales. Hasta ahí es textura porfírica. Hasta ahí yo me atrevo a decir que es textura porfírica. Cuando es 50 y 50. Pero cuando ya es más del 50, 60, 70% de cristales, ya no estamos en una textura porfírica. Ya estamos en una textura fanerítica. ¿Y hay un índice para esa, maestro? Pues este que está aquí. Es decir, después del 50%, pues ahí ya estará en esa forma. Aparte, se ve a simple vista, ¿no, profe? Sí, eso se ve a simple vista. Entonces, la estructura fanerítica es cuando es mayor del 50% de cristales o de vidrio. No, de cristales. No, acuérdense. O sea, no lo empiecen a relacionar al vidrio la textura fanerítica. Relacionenlo directamente a los cristales. y la textura porfírica es una combinación de cristales más vidrio. ¿Sí me entienden? Ajá. Sí, profe. Abusados, abusados, ¿no? Porque ahí luego ya vienen las confusiones. Pero, obviamente, hay algunos límites y, bueno, es una de las, incluso hemos soportado algunas burlas de que no somos una ciencia exacta, la geología como tal, ¿no? Y, bueno, está un poco justificado también, o sea, no hay que tomárnoslo de manera personal. Pero sí, sabemos que nosotros tenemos rangos o decimos casi todos los fenómenos hay rangos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las rocas no es repetitiva y no es precisa. Son diferentes. Son diferentes y pues no podemos replicarlo. Entonces, generalmente, dentro de nuestras descripciones, no decimos 50% punto. No. Decimos un rango entre 50 y 40%. Y eso, y eso está establecido cuando decimos, ok, esta es la biozona que va del Cretácico medio al Cretácico superior. Estamos dando un rango. Lo mismo con las edades absolutas. Tenemos 142 millones de años más menos 3, más menos punto 5. A final de cuentas estamos dando un rango de error. ¿Ok? Entonces, no se me casen con ese, simplemente hay que asumir cómo es la naturaleza de nuestra ciencia, de nuestra geología y decir, ok, nosotros no podemos ser tan precisos como otras ciencias. ¿No? Que ya le meten más estadística, que ya le meten otro tipo de características. ¿Va? Sí. Ok. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. A ver, me voy a ir acá. Me voy a ir acá directamente. Y precisamente vamos a observar lo que son las rocas plutónicas y sus características. Y también en este tema vamos a insertar otro subtema que es el ascenso de los magmas. ¿Ok? A ver si nos da tiempo porque ya tenemos una hora ya generada. Entonces, las texturas faneríticas sabemos que hay equigranular, ¿Sí? Es la misma el mismo tamaño de cristales y en equigranular que tenemos una variación. Tenemos seriada, es decir, tenemos distintos tamaños de cristales pero también sabemos que algunos de ellos por su composición podemos saber cuáles son más pequeños y cuáles son más grandes. Y hay otros de reequilibrio al subsólidos. A estas texturas se refieren mucho al hidrotermalismo. mucho, mucho, mucho a porque el hidrotermalismo que viene en algunas cámaras magmáticas es agua que como habíamos hablado se desprende y se va quedando enriquecida en el líquido. ¿Ok? Y puede hacer un reequilibrio todavía dentro de ese tipo de estructuras, ¿No? Los nuevos cristales. O sea que se desestabiliza por el agua y luego después de que se desestabiliza se vuelve a estabilizar. Sí, exactamente y este es un fenómeno que es tanto magmático como metamórfico. Ah, ok. Como autometasomatismo también se le dice. ¿Vale? Ok, maestro. Bien. Entonces, el más o menos el diámetro de estos granos pues es menor a un milímetro de grano fino. ¿No? De grano medio de uno a cinco milímetros. ¿No? De grano grueso de cinco a tres. Y de cristales mayores a tres centímetros es muy este, muy grueso. Incluso se le dice megacristalino. Es decir, los cristales que son mayores a tres centímetros casi siempre ustedes pueden ver megacristales. Entonces, les busco un ejemplo para que me crean ¿No? De cómo está el esa parte ¿No? Megacristalino. Vean ustedes estos granitoides que si que si tuviésemos la oportunidad de ir de práctica ¿No? Yo les yo les tengo el señor de los granitos. Todavía no le dicen si sí vamos a ir ¿Verdad? Bueno, si todavía está permitido. Al mundo al mundo todavía no nos dicen todavía si podemos salir. ¿Ok? Esperemos. Esperemos. Entonces, miren vean el tamaño y vean el tamaño de esta pluma ¿No? Como tal y vean esta ortoclasa. ¿Ok? Entonces, este es un este es un cristal megacristalino. O sea, un granito perdón, un granito megacristalino. ¿Ok? Y vean, los hay muy bonitos ¿No? Los que yo conozco son así muy muy de esta forma y no están lejos ¿Eh? O sea, realmente uno pensaría ah, bueno, pues es que están muy lejos de observarse ¿No? Estos granitos están a tres horas de distancia desde aquí. ¿Ok? Bueno. ¿En dónde, profe? ¿En dónde podemos encontrar a tres? Los tenemos en el complejo Acatlán, que es el complejo de complejos. Ahí yo hice mi tesis de maestría y mi tesis doctoral. e hice una cartografía de este tipo de cuerpos tanto metamórficos y magmáticos ¿No? Entonces ahí hay un granitoide que se le llama una unidad que se le llama granitoide de esperanza y ese granitoide de esperanza los hay deformados y sin deformar. Entonces ahí es esos están en esa posición y ustedes pueden investigar de indagar más o menos su posición ¿No? Pero están ahí en Puebla como a hay unos por ahí por Izúcar de Matamoros y hay otros en la carretera que va hacia Acatlán de Osorio. Ah, sí. ¿Verdad? Hay otros más hay otros más bonitos también en en Puebla Norte hacia como como en este Teciutlán pero por ejemplo los que les acabo de decir del complejo Acatlán son paleozoicos y estos que les cuento pues son jurásicos y hay otros que son más viejos todavía y son en Sonora incluso tienen unas texturas formidables muy bonitas ahí en Sonora Bien Entonces esta es la textura fanerítica a simple vista cristales muy grandes la textura porfídica cristales fenocristales ¿sí? embebidos en una en una masa o en una matriz afanítica o micro cristalina afanítico es de que no vemos esto entonces este gráfico es esencial ¿ok? Ewedral ustedes conocen esto de ewedral anedral subedral son las formas de los cristales ewedral es de que sus aristas están muy bien delineadas son rectas subedral algunas rectas y unas un poco curvas o sin delinear y anedral es que prácticamente ninguna de sus aristas está bien formada ¿ok? entonces ¿qué pasó? ok bien este es interesante inclusive para para ir nosotros relacionando incluso la temporalidad de el del crecimiento es decir cristales que están muy bien formados están a gusto crecieron en condiciones termodinámicas muy muy estables y entonces sus condiciones de energía pues permitieron que crecieran muy bien y fueron los primeros cuando realmente nosotros hacemos ese análisis un poco más desmenuzado más con más conciencia vamos a ver que todas las rocas van a contener muchas o la mayoría de las rocas van a contener minerales o cristales que son ewedrales pero también otros que son subedrales y anedrales y eso lo que no significa es una serie de cristalización también algunos van a ser repito mucho más estables y otros no ok y esto también tiene que ver con el tiempo dime no te escucho bien perdón cortado sí no hay problema esto quiere decir que pasemos a encontrar un cristal de o a tres personas y sube eso quiere decir un cambio de lugar repite lo último es que tienes voz de citripio perdón sí a mí también se me pasa se le escriba en el chat y ya también sí 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 también tiene easy profe no 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 hagan ese tipo de chistes clasistas tampoco el chiste es estar conectado profe pero le da risa sí pero por eso digan no lo hagan porque bueno o sea hay que estar solidarios con todos eso sí sí ay mi padre Keila Keila es a mi padre mira está bien flaca no come nada el micrófono el micrófono el micrófono ok perdón profesor es que mi pobre Territ está sufriendo ok aquí hay algo interesante a ver qué bueno que me qué bueno que nos detuvimos un poquito en eso a ver acá y sobre todo en esta textura voy a regresar un poco a este tipo de texturas acá que no a ver está de este lado aquí en la porfírica ok vamos a hacer esta observación me voy a acercar y vamos a ver que aquí hay unos cristales estos cristales son cristales máficos son orblendas las que están ahí ok esos esos cristales yo les pregunto están embebidos dentro de una matriz este micro cristalina o afanítica ok ahora dentro de la temporalidad y viene una pregunta un poco con con comba con jiribilla ¿dónde están cristalizando las esos anfibules? ya después de lo que vimos hoy con nucleación etcétera ¿dónde dónde están cristalizando esos anfibules? no entiendo la pregunta ¿dónde? ¿dónde están cristalizando esos anfibules? se refiere de como pues su ubicación en la cámara magmática de cómo lo que decía que iban de abajo hacia arriba bueno tiene un poquito que ver sí dentro de la cámara magmática son pues de los primeros que van cristalizando mayor temperatura y pues después se van ay se me olvidó la palabra se van bueno van cayendo decantando perdón ok 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 ¿dónde? en la cámara magmática y entonces esta es una roca aquí viene la siguiente pregunta esta que está ahí es una roca inextrusiva o intrusiva intrusiva no es extrusiva y eso que me significa con respecto a la matriz ahora sí ya si pueden a ustedes hilvanar estas dos ideas en fremiento rápido es un en fremiento más rápido ¿pero qué? ¿toda la roca? no hay una hay una parcialidad hay una parcialidad en la cual efectivamente las las los anfíboles que van a estar ahí van a cristalizar dentro de la cámara magmática pero la matriz no la matriz va a cristalizar afuera en el volcán ¿ok? por eso es que te digo donde o les digo donde están donde están cristalizando estos anfíboles profesor entonces cuando digamos que ya sale la la masa esa masa tiene un nombre se llama lava ah bueno la lava ya sale con los cristales y se enfría y forma la matriz sí exactamente exactamente ya tiene ya incluye cristales ok este fenómeno es no es tan sencillo de entender pero está implícito en el vulcanismo es decir hay algunas fracciones minerales que van a cristalizar directamente en la cámara magmática y por eso tenemos fenocristales y al momento de la surgencia magmática es decir el ascenso súbito cuando viene la erupción entonces ahora cristalizan los otros componentes de manera rápida entonces tenemos dos tasas de cristalización una de los fenocristales y dos de la matriz ¿está claro? ¿está más entendible? sí ya lo entendí profe ahora imaginen ahora este tipo de ¿eso pasará siempre en las extrusivas? ¿es una regla? no es una regla es una observación es una deducción ok cuando pasamos a este otro tipo de texturas vemos que no únicamente tenemos ferromagnesianos que están aquí sino también tenemos minerales félsicos y eso es esa combinación de minerales máficos y félsicos nos refiere que a uno uno debió haber cristalizado primero y después el mineral félsico y ellos dentro de la cámara magmática y después la matriz porque son exclusivas entonces nosotros podemos ir asignando una temporalidad a algunos de estos cristales ¿se me entienden? podemos nosotros ir siguiendo o rastreando poco a poco al menos incluso en muestra de mano podemos ir rastreando ¿qué minerales cristalizaron primero? ¿sí? es decir aquí la parte difícil es abrir los horizontes una roca extrusiva proviene de una cámara magmática y la cámara magmática también tiene procesos de cristalización fraccionada ¿vale? pero eso se debe a mientras va ascendiendo ¿no? la lava el magma o está estacionada ¿cuánto imaginas que puede estar estacionado un magma ahí? miles de años sí 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 puede estar estacionado ahí miles de años ¿no? hay procesos que están ahorita ocurriendo y que nosotros nos damos cuenta o sea el magma tiene un movimiento constante ahí en el Popocatépetl y seguido tenemos estamos observando fumarolas y eso eso nos refiere a que la cámara magmática está en movimiento ¿ok? profesor ¿qué pasó? una pregunta en la muestra que nos comentaba la segunda de izquierda derecha este eso también se puede su formación también se puede considerar bajo una cristalización fraccionada también también se puede considerar ok gracias de hecho ahí ocurre porque ocurre mucho mayor porque están los del mineral que es fenocristal es máfico y toda la matriz pues es más félsica eso quiere decir que se primero se empobreció el líquido al momento de ferromagnesianos al momento de cristalizar el anfíbolo las orblendas que están ahí ¿vale? entonces estamos deteniéndonos un poco pero creo que si lo hacemos de manera sistemática podemos ir entendiendo no son reglas ¿no? realmente no hay reglas pero si hay deducciones bien entonces esta textura fanerítica pues es esta clásica esta es la textura fanerítica ¿sí? entonces tenemos mucho tiempo y una temperatura constante y un enfriamiento paulatino ¿no? así poco a poco ¿sí? de las cámaras magmáticas y entonces esta nucleación pues la vamos a encontrar así con una distribución amplia entonces esta es una textura fanerítica clásica ¿no? en los granitos o las granodioritas entonces esto tiene que ver con el tiempo ¿sí? en el cual está estacionada esa cámara magmática ¿sí? es un tiempo que se llama tiempo de residencia y también tiene que ver la profundidad en la cual nos encontramos es decir también hay una presión de confinamiento la cual ya también platicamos la vez anterior en la cual están esas esas cámaras magmáticas mientras más rápido es más probable es que tengamos una textura porfírica pero si tenemos una variación a lo mejor en tiempo y en composición vamos a tener una textura fanerítica seriada y si el tiempo es amplio es decir es un tiempo amplio en el cual he estado estacionado y también tenemos está a gran profundidad entonces vamos a tener una textura fanerítica más desarrollada ¿ok? entonces este este estos ejemplos ¿cómo nos daremos cuenta? a veces hay arcos el desarrollo de arcos magmáticos por ejemplo Japón ¿no? aquí mismo el arco magmático de la de la faja volcánica transmexicana abajo hay cámaras magmáticas y seguramente hay batolitos entonces asociados a los volcanes generalmente hay rocas plutónicas y lo mismo ocurre en la sierra madre del sur la sierra madre del sur se va desde michoacán hasta oaxaca ¿no? entonces ahí entre michoacán y oaxaca van va a haber muchas cámaras magmáticas que están ya congeladas y en algún momento en otra posición algunos volcanes o remanentes de volcanes que van a estar de forma superficial y que tienen la misma edad ¿ok? sí profesor veo aquí otra vez una textura fanerítica clásica con el granito hay el cuarzo que se ve así como un poco transparente la ortoclasa que es la que domina ahí con ese naranja o rosa luego la biotita como un ferromagnesiano con su textura ojuela sí a lo mejor ahí no lo vemos directamente pero ahí está y la plagioclasa que es tiene una es más traslúcida y lechosa y aparte se diferencia del cuarzo por tener exfoliación y no y no fractura esta es una granodiorita es decir este es ácido esto es intermedio granodiorítico ok tenemos mucho más cantidad de anfíboles y plagioclasas y empezamos a igualar y menos cantidad de de feldespato potásico esta es una granodiorita clásica ustedes vean el triángulo de Strecasen vean en donde nos estamos moviendo ok la diorita aquí está la la mucho menor cantidad o cantidad o nula cantidad de cuarzo si en esta diorita pero mayor cantidad de ferromagnesianos en este caso la anfíbola el anfíbola y la plagioclasa y el gabro es nulo contenido de cuarzo se hace mucho menos la cantidad de plagioclasa es decir el mineral félsico y aquí tendríamos mayor cantidad de ferromagnesianos en este caso los piroxenos vean ustedes hacia acá incluso tenemos biotita que es una fase hidratada acá anfíbola es una fase hidratada aquí tenemos anfíbola que es una fase hidratada y de este lado ya no tenemos los gabros ahora tampoco es una regla pero si es importante que sepamos que muchos de los gabros tienen en vez de anfíboles tienen piroxenos ok y por último las peridotitas es decir en la posición más de arriba pues tenemos las rocas más evolucionadas con granito y las menos evolucionadas las más primitivas como habíamos platicado que serían las rocas del manto vean ustedes tendrían las peridotitas piroxeno y olivino las harzburguitas o las higersolitas en el otro triángulo que es de las peridotitas entonces con esto que estoy mencionando ¿a poco no les conviene tener ahí impresos o por lo menos dibujados en sus apuntes ya estos triángulos estas diagramas ternarios que ya habíamos expuesto la vez anterior ¿no? o sea si les conviene les conviene completamente entonces las rocas faneríticas generalmente son las peridotitas ¿sí? se consideran igneas ¿no? a pesar de que son rocas mantélicas y los gabros y los granitoides entonces ¿qué es una peridotita? se ven así ustedes también pueden googlearlo los invito a que lo googleen y vean una imagen y vean que hay muchas peridotitas muy bonitas en ese sentido ¿sí? esa sería una peridotita y aquí está la clasificación de las peridotitas entonces las gerzolitas o las harburguitas pues sería esa combinación entre piroxenos y olivino ¿ok? entonces ¿cómo ocurren en la naturaleza las peridotitas? pues van a ser nosotros las podemos ver en nódulos peridotíticos en otros cuerpos ignios ¿no? en intrusiones laminadas también en algún momento o como complejos ofiolíticos ya hemos platicado que es una ofiolita y a lo mejor aquí ahorita no las encontramos directamente ¿sí? entonces las peridotitas del manto pues están acá en cortezas por debajo de las cortezas tanto oceánica como continental y entonces aquí a veces las podemos encontrar como cenolitos que son arrancados por un fundido ¿sí? son arrancados y entonces salen y tenemos ahí esa roca ígnea va a contener cenolitos como tal ¿ok? a veces incluso arranca cristales individuales y entonces no se llaman no se llaman cenolitos se llaman cenocristales también existe lo que les dicen enclaves ¿no? pero no se bien la diferencia entre cenolitos creo que uno son solo ígneos o no 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 los enclaves tienen otra connotación pero tienen mucho que ver con cómo es la cristalización en la cámara magmática ahorita de hecho tengo así ya vamos ¿no? con ese proceso gracias profe ¿podría volver a poner en cómo se encuentran las periodotitas en la naturaleza? había dicho en nódulos ah gracias intrusiones laminadas o complejos ofiolíticos gracias profe ok aquí abro un paréntesis y pregunto y vamos a empezar a deducir ¿dónde ocurren las corrientes convectivas del manto? en el manto inferior en el manto inferior hay algunos que dicen en el manto superior hay una especie de celdas tanto superiores como inferiores ok sí ok entonces esas celdas tienen tienen que mover material habíamos dicho que es un comportamiento viscoso entonces ¿qué material creen que está en movimiento? las periodotitas ¿no? las periodotitas exactamente ahora viene la siguiente pregunta para que ustedes lo empiecen a relacionar ¿qué silicato es el más sencillo? en sus cadenas los olivinos ¿no? los olivinos exactamente entonces aquí viene la siguiente pregunta ¿qué es más fácil reconfigurar en su retículo cristalino? ¿un olivino o un feldespato? ¿el olivino? el olivino entonces las tasas de recuperación de los olivinos cuando se están moviendo son las son prácticamente el motor de la tectónica de placas es decir el que está moviendo a los continentes es el olivino sobre ellos sobre el olivino es el que está basado el movimiento de los continentes así se los pongo con esta deducción que acabamos de hacer entonces el rol ahora sí tenemos en los complejos ofiolíticos también ustedes pueden buscar lo que es las ofiolitas en algún momento lo vamos a ver sobre todo en el piso oceánico como tal yo tengo una parte introductoria pero también ustedes lo pueden buscar hay un equipo que se va a dedicar al metamorfismo de piso oceánico y nos puede hablar más de las peridotitas y cómo están en las secuencias ofiolíticas pero el rol de las peridotitas para los basaltos es interesante y de eso de hecho de eso habla lo que les decía aquí están los cenolitos estos nódulos o cenolitos voy a hacer un acercamiento aquí vean ustedes son este color olivino sacaroso textura sacarosa muy bien definida fanerítica sacarosa como tal sacarosa digo porque parece como azúcar pero de color oliva o que verde oliva y con este moteado que significa los piroxenos que están ahí vean este otro ejemplo acá se nos agrega otro mineral este rojito que está aquí ¿qué mineral es este rojo? son granates muy bien entonces aquí vemos que hay una incluso es una muestra de una roca extrusiva porque vemos cristales a simple vista embebidos en una matriz entonces esta roca volcánica lo arrancó arrancó este pedazo de peridotitano y ya se lo llevó a la superficie entonces así es como nosotros lo vemos hay algunas otras ocurrencias como las intrusiones laminadas en las cuales está muy cerca este es un basamento que es cristalino y está muy cerca a una fuente mantélica ¿sí? y esa fuente mantélica se funde y como es muy ultramáfica es decir la procedencia de estas peridotitas es muy de composición muy primigenia entonces vuelve a cristalizar pero ahora de manera laminada es decir es una estratificación de la cámara magnética por este fenómeno de decantación en el cual en la zona inferior pues vamos a tener mayor cantidad de olivino precisamente por la serie de reacción de Bohm y acá vamos a tener algo más diurítico más intermedio ¿por qué? porque ya la cristalización fraccionada habrá este habrá ocurrido como fenómeno y entonces así vemos algunas de estas intrusiones laminadas esto no son estratos o bueno en un término estructural si son estratos inclusive pues pueden confundirse pero son pero al ser tan cristalinos pues tiene este bandiamiento entonces ese bandiamiento como tal es bandiamiento magmático que es una decantación episodica de estos estos materiales en este caso en la cámara magmática el olivino luego vienen las cromitas y luego en este caso los minerales residuales como pueden ser las plagioclasas en este caso la anortita ¿no? más algo del líquido con otros minerales piroxenos o anfiboles entonces hay ejemplos de este no me acuerdo creo que hay unos en Australia y otros en Asia Media ¿no? allá por por Oman y las peridotitas en complejos ofiolíticos como como testigos ¿no? de ese crecimiento de litosfera oceánica o en sí de toda la columna de que compone a las cortezas oceánicas entonces esta litosfera pues va a tener estos complejos ofiolíticos ¿no? en el cual vamos a tener estas cámaras magmáticas vean ustedes la escala ¿no? donde están estacionadas estas cámaras magmáticas a partir de los tres kilómetros ¿no? y luego a partir de ahí tenemos la erupción en las dorsales aquí es donde están las ventilas hidrotermales ¿por qué son ventilas hidrotermales? bueno ahí no tiene que ver con el tanto con el magma de este lado simplemente por la aportación de calor pero el agua el agua meteórica o el agua superficial en este caso este cuerpo de agua o el mar si se percola en este sistema y entonces se calienta y vuelve a salir en forma de vapor ¿no? o un fluido también o aguas más calientes ¿no? y entonces genera estas ventilas hidrotermales muy ricas en minerales de aprovechamiento económico por cierto ¿no? entonces vamos a tener la secuencia ofiolítica con periodotitas ¿no? periodotitas laminadas gabros diques basálticos o enjambre de diques y piloulavas y sedimentos así es esta configuración de periodotitas como tal entonces ustedes si encontraron otras imágenes a veces se las ponen como una especie de columna ¿no? una columna estratigráfica lo cual es cierto ¿no? lo cual si está si tiene esa configuración solo que en esa columna pues todas tienen el mismo origen es decir están están inclusive temporalmente son al mismo tiempo al mismo tiempo que ocurre en la parte superior sedimentación las periodotitas están laminando de este lado ¿ok? eso es simultáneo dentro de este proceso ¿alguna pregunta? yo tengo una profesora bueno con la expansión del piso oceánico bueno por debajo son cámaras magmáticas entonces cuando llega al punto de que son bueno que dice que ya la corteza oceánica es madura quiere decir que ya no ya no está habiendo nucleación por parte de ese magma este y básicamente se acaba el magma que está dentro o aquí ocurre una especie ok ocurre un enfriamiento pero este proceso ocurre por lo siguiente aquí ves unas flechitas rojas y esto que me significa que la cámara magmática está activa directamente por debajo del eje de la dorsal ok entonces hay un emplazamiento de material estoy ocupando la palabra emplazamiento porque este material se solidifica y da y también genera una oquedad en el cual vuelve a emplazarse un material de la misma naturaleza lo cual se hace de manera episodica y empieza a crecer entonces conforme te aleje es decir ese material que está ahí se va a alejar con el tiempo se va a alejar y se va a enfriar se va a ir lejos kilómetros en ton claro y ahí dime ah y de ahí ya empezaría como el movimiento de de que de subducción bueno de que ya se cumplía si se enjuntan ciertas características entonces si iniciara un o la otra contraparte de la de la expansión del piso oceánico que es la subducción ok de hecho primero se descubrió la expansión del piso oceánico después de la segunda guerra mundial y después se descubrió las zonas de subducción bien entonces ¿dónde pueden quedar expuestas las rocas de la litosfera oceánica? hay un efecto o sea es decir si ustedes conocen la subducción hay un hay un fenómeno opuesto que se llama obducción ¿sí? entonces cuando viene una colisión hay algunas piezas sobre todo a lo mejor de corteza oceánica que se trepan o que son cabalgantes de otra otra corteza de naturaleza continental a ese proceso en vez de llamarlo subducción le llamamos obducción ok estas secuencias ofiolíticas la más clásica está en Oman allá en Asia ok entonces allá en ese son las ofiolitas de Oman así las googlean y así les va a salir kilómetros y kilómetros de ofiolitas que están siendo obducidas en un ambiente convergente pero también tenemos secuencias ofiolíticas y algunas de ellas incluso aquí en México acá en el sur de Oaxaca hay un a lo mejor con su familia ya han ido a la virgen de Juquila ¿no? allá en Oaxaca o es muy sonada porque incluso para los transportistas pues van en una peregrinación ¿no? hasta allá entonces hay un hay un terrenito chiquito chiquito hablo de 30 kilómetros más o menos que se llama complejo ofiolítico Juchatengo en ese complejo ofiolítico Juchatengo está parte de esta secuencia y ustedes pueden ir allá ¿no? incluso yo quisiera organizar una una excursión con más gente para para ir a revisar este estas características ¿no? está muy bonito ese complejo ofiolítico Juchatengo ¿ok? lo único que nos falta para completar todo el complejo ofiolítico son las peridotitas si no uff estaría fabuloso porque incluso aflora en el en el tramo de carretera no hay que caminarle tanto pero sí está está muy muy bonito y hay otros complejos ofiolíticos nada más que están desmembrados ¿a qué se refiere? a que ha ocurrido un cizallamiento y ya no ya no encontramos la la columna completa uno de ellos está en Baja California y en el Vizcaíno donde tiene la patita o la más bien la patita la 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 península ¿no? tiene un espolón ¿se acuerdan? tiene un espolón ahí es la bahía del Vizcaíno en ese en esa bahía o en esa parte de la tierra del en esta parte del continente pues está aflorando una secuencia ofiolítica solamente que está desmembrada está toda cizallada ¿ok? entonces sí hay ejemplos ¿no? y puede haber muchos más creo que hay unos por allá por Chile ¿no? en Chile también hay una parte de las ofiolitas en España a muchas ofiolitas desmembradas les llaman ofiolitas así es decir los toman como partes oceánicas que están aflorando por este tipo de fenómeno no de la abducción completamente porque hay muchos más fenómenos que involucran el emerger de esta corteza este de esta corteza oceánica ¿no? y otro son los prismas de acreción en las zonas de subducción aquí hay un ejemplo que tiene más o menos tiene de desarrollo unos 15 20 años y de los cuales pues yo soy un un defensor de ese modelo que se llama canal de subducción ¿ok? entonces mucho de mi trabajo petrológico y estructural tectónico está basado en ese en este modelo de subducción en el cual por distintos aquí ya es meterse en otro rollo más tectónico pero hay algunos paquetes que tienen distintas densidades ¿no? eso es lo que nos debemos de fijar ¿sí? aquí hay sedimentos que tienen una densidad acompañando a las secuencias ofiolíticas y en el fenómeno de convergencia lo que ocurre es un una diferencia de densidades y entonces una expulsión hacia arriba hacia el lugar de menor presión ¿sí? entonces ese a grandes rasgos ese comportamiento es en la subducción no es directamente en la zona de Benioff la zona de Benioff es esta zona que incluso se profundiza y que tiene en contacto el sistema continental con respecto al sistema oceánico ¿no? es una superficie entre imaginaria y geofísica ¿no? es esa zona de contacto y de ruptura y el acople de las placas pero ese acople de las placas es más amplio precisamente en el prisma de acreción y entonces ahí suceden muchos fenómenos ¿no? como la imbricación el underthrusting muchas cosas es muy fascinante pero también ocurren muchas situaciones metamórficas entonces ahí y este lo vamos a ver a mayor detalle lo podemos ver ya hasta el petrología metamórfica ¿no? como tal ¿ok? y esta es la secuencia ofiolítica clásica periodotitas ¿sí? las rocas más máficas en cumulatos o cúmulos que es acumulación de muchos minerales luego los gabros algunos gabros bandeados también pueden estar ahí porque eso va a depender de la velocidad de expansión del piso oceánico hay distintas velocidades y luego los diques basálticos o el enjambre de diques luego las piloulavas o lamas almohadriadas y por último los sedimentos pelágicos ¿ok? entonces esto es lo que seguramente a ustedes les apareció si hicieron la búsqueda de imágenes ¿no? y se ven así ¿no? estas son las ventilas hidrotermales ¿no? en la parte superior voy a hacer el acercamiento y sale material y agua directamente de ellas aquí están los enjambres de diques así se ven las piloulavas ¿no? y así se ven en el enjambre de diques ¿no? entonces es importante la 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 petrogénesis de las ejerzolitas y las jarsburguitas acuérdense que están aquí ¿no? en este triangulito ¿sí? generalmente hay algunos minerales accesorios como pueden ser las plagioclasas o puede ser la espinela o puede ser el granate ¿sí? y este podemos tener un juego ¿no? es un juego fundamental entre la combinación de estos minerales y sobre todo con estos diagramas de fases con la temperatura y la presión la presión directamente relacionada con la profundidad con el gradiente geobárico ya lo ya lo hemos platicado entonces el aquí la importancia de esta de esta parte petrogenética es que a cierta temperatura es decir más o menos a los 1800 grados centígrados aquí estas periodotitas se vuelven líquido ese es su punto de fusión pero este es variable este va a ser variable dependiendo en qué condiciones de presión nos encontramos o en qué parte del manto si aquí aparte del manto de 200 kilómetros de 400 kilómetros o de 600 kilómetros entonces esta figura es muy importante con respecto a las variaciones de la fusión del manto con respecto a la profundidad por eso es que viene también el siguiente paso el manto superior el manto astenosférico es sólido ¿por qué? porque no alcanzamos esta geoterma de 1800 o sea no estamos hasta acá estamos en este lado es sólido debe haber un fenómeno sobre todo en las plumas ¿no? este ascenso súbito de calor en el cual ahí en únicamente y exclusivamente en esos lugares el manto sí puede tener una fusión parcial ok si entienden el concepto de fusión parcial ¿me lo podrían explicar? o ya se fueron a comer no o sea quiere que expliquemos lo que acaba de explicar no que me expliquen lo que es fusión parcial espere tantito básicamente ah bueno no si te libran pues este bueno lo que yo entiendo es que bueno tenemos el manto inferior que es actúa bueno actúa como líquido pero es sólido y conforme vamos subiendo en la zona de transición que está de mojo pues va habiendo un cambio como de como de viscosidad por así decirlo y y hace que la parte superior de la corteza de la corteza del manto actúe como elásticamente o plásticamente perdón y para de ahí poder este moverse y pues encima lleva lo que es la corteza que sería como la parte más frágil entonces no sé si sea algo más la idea que yo tengo no no tanto más bien la fusión parcial en términos más generales es una un sólido sí que paulatinamente o transicionalmente se vuelve líquido y va a depender de sus componentes minerales y su temperatura de fusión de cada uno de ellos así de simple entonces esta este gráfico pues involucra fases minerales como la plagioclasas la espinela o el granate y hay un cierto límite en el cual están involucrados o hay un mayor contenido de ellos entonces de manera superior no más de manera más somera va a estar la plagioclasa de manera intermedia va a estar la espinela y de manera más profunda en este manto va a estar el granate en mayor proporción ok y estas variaciones también se ven reflejados en cómo colocamos la curva de líquidos para fusionar plagioclasas necesitamos menos temperatura para fusionar granate necesitamos más temperatura fíjate 2300 para fusionar este manto con mayor plagioclasa necesitamos 1800 pero también necesitamos mayor profundidad no si si también efectivamente si es un juego de los dos están intrínsecamente legadas y sobre todo con el manto y en cuanto al tiempo aquí cómo entraría ok muy bien el tiempo va a definir va a estar definido por dos situaciones uno qué tanto está ascendiendo ese material en la pluma a qué velocidad y este va a depender de la conductividad térmica del manto entonces qué tanta conductividad no es homogéneo tampoco tampoco es homogéneo entonces ahí realmente no es que estemos a ciegas simplemente son más inferencias que realmente observaciones directas ok creo que sí muchas gracias no de qué entonces bueno ya tenemos cinco minutos para terminar nuestra clase de hoy si quieren aquí le dejamos porque vienen ya los gabros y los granitos y también el movimiento de magmas no estuvo un poco más dinámica si ustedes se dan cuenta hay que tener cosas aquí a la mano entonces yo sí les recomiendo así como les hice un poco la observación hace rato que ya sus apuntes que ustedes ya van generando más aparte las lecturas de los libros o dudas etcétera los tengan en su libreta en el momento de la clase por ejemplo esto de los triángulos de los piroxenos o que ya habíamos dicho de las peridotitas o más bien de las el triángulo de las peridotitas o la columna de las ofiolitas que también ya la habíamos mencionado pues lo tienen es mucho más versátil para ustedes que lo tengan a la mano y entonces pum ya van a una referencia ok si se dan cuenta no me sé las cosas de memoria sino más bien lo que entiendo mejor es el proceso y entonces a partir del proceso me empiezo a memorizar como son algunos de las cosas más puntuales a lo mejor un mineral o la fórmula química de algún mineral etcétera creo que funciona mucho mejor de esa manera es mi recomendación ustedes también tienen sus técnicas de estudio o no las tienen eso se verá en el examen pero yo preferiría que hicieran ese tipo de ejercicio ok vale vale pues alguna pregunta algún comentario no profesor entonces les debo una cosa más para la siguiente clase que era me recuerdan la presentación de piso oceánico ah de piso oceánico vale sí sí a ver de una vez a ver si la encuentro y si no ya ya este a ver aquí lo debo tener en mi carpeta directamente y ya con esto en estos cinco minutitos pues ya le damos le damos matar y le esto ok acá series magmáticas reacciones metamorfismo por qué no lo tengo ahí está es que está un poco más relacionado a piso oceánico pero aquí está al metamorfismo pues como tal pero bueno las dos petrologías se complementan entonces aquí está el metamorfismo de piso oceánico así se ven estas peridotitas bandeadas laminadas también y pues nosotros las encontraríamos de este lado entonces tenemos esta figura y este es en sí con este GIF pues nosotros vemos que están las zonas de divergencia y el emplazamiento de este material aquí en la parte superior y como está desplazando el nuevo emplazamiento desplaza a la corteza ¿no? como tal y esto es de manera repetitiva ¿sí? y este es el causante precisamente de la deriva continental acá arriba ¿no? no ya 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 ¿sí? entonces ¿cómo tenemos esta configuración? así son así son las secuencias este fiolíticas ¿no? este es otro ejemplo de otro libro también muy bonito de Mesh de tectónica únicamente o sea si le van a entrar a la tectónica consíganse Mesh de manera física yo lo encontré en Amazon de manera usada y me costó mucho menos que este que nuevo pero está muy bonito luego les paso la bibliografía completa ¿ok? entonces aquí está la misma sucesión no fiolítica ¿no? como como está esta distribución incluso en volúmenes ¿ok? y estos son algunos ejemplos ¿no? de estas ofiolitas como tal gabro diques diques gabroicos basálticos ¿ok? algunos gabros bandeados miloníticos el emplazamiento de los enjambres de diques ¿qué configuración tienen? ¿sí? así son los enjambres de diques estos gabros bandeados ¿no? como tal igual otra vez nuestro familiar que es la el triángulo de las peridotitas y algunas de las texturas en donde estamos en las evidencias ¿no? algunas evidencias con tomografías de calor ¿ok? donde las encontraríamos las las ocurrencias y esta imagen se me hace muy adecuada sobre todo porque siempre nos figuramos o nos imaginamos las cámaras magmáticas con estas con estas este con estas figuras ¿no? como si fuese una gota hacia el revés así como aplastada ¿no? así nos imaginamos las cámaras magmáticas en las dorsales lo cual no es cierto lo cual tiene una configuración vean muy irregular cuando se les hace la la tomografía entonces se asemeja mucho a ver lo tengo acá sí aquí esta es la tomografía las cámaras magmáticas generalmente son de esta de esta manera como venas como venas como dedos hacia arriba esas son las cámaras magmáticas así se ven estas son las tomografías de calor con las cámaras magmáticas y tienen asemejan estas ramificaciones ¿no? como tal y se hacen pequeñas cámaras magmáticas y unas más grandes y otras más pequeñas pero eso también tiene que ver con la migración ¿no? de este material que se ha fundido porque todo lo blanco que ven acá pues sigue siendo sólido únicamente lo rojo es líquido ok ¿ya quedó más claro? sí maestro ya quedó un poco más claro sí vale pues este nos vemos el lunes échenle ganitas a sus lecturas ¿no? y sí profesor esperemos que todo vaya marchando bien no sé qué más se me pase por estos por estos rombos ¿todo bien? sí profesor sí acá me decía Esteban eres tú ¿no? sí bueno ok ya ok se escucha a veces yo también me escucho con voz de C3P ahí entrecortada sí vale pues nos vemos se cuidan que estén bien hasta luego profe hasta luego nos vemos hasta luego nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.